Los médicos que estaban en primera fila, todos, bien, bueno, con las mascarillas, triple mascarilla, con guantes y el alcohol. Un día un doctor llega al hospital y le ve a la enfermera y dice, señorita, está bien que usted piense en su seguridad, pero no cree que exagera, ¿cómo le va a poner los supositorios al señor conservatana?